Música 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 Luis David, el otro día nosotros nos matamos una una Ration de nivel alto de rango maestro Si, en un evento ay cuando fue eso Música Coño el viernes creo que es Este viernes no fue Fue otro no Pero es que tuvo que ser este viernes porque hicimos el evento fue para que te dieran la misión Ah exacto Y no me fijé no la vi Será que perdí otro video que ni me di cuenta Que raro Y hablando de eventos tenemos que hacer tres eventos una misión en los altiplanos la de dragón anciano ya la hicimos un Wither pájaro No No podemos hacer un evento en los altiplanos coralinos no Exacto Y matamos como si los tres eventos los podemos matar de una sola misión y hay que hacer dos eventos más al azar pero eso otra podemos hacer unos rápidos ahí Me disparo a la sala de arriba y me disparo a la sala de arriba y me disparo a la sala de arriba En el typo que hasta ganas esos vale no que esto este evento i ah Holanda entrega macaca Exportben Gracias por ver el video. ¿Era un Pau Lumo y un Pau Lumo negro? Dale. No, verdad que era para buscarlo en los altiplanos a la mía. Me sé, uno de los altiplanos coralinos. Ah, creo que este es Leguiana y un Pukei Pukei de los Yuke. Creo que los dos son débiles contra el fuego, ¿no? Eh, el Pukei Pukei. Pukei Pukei no, pero es el Pukei Pukei, el Pukei Pukei coralino y una Leguiana. Ah, la Leguiana es Viral Electricidad. Pero sí, fue. Ya, pero ahí. Loco de pana, que fastidio que no puedas chequear el bestiario de un lado normal. A ver. Pukei. 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 Sí, es débil al hielo. What? Pero dos de trueno. Es débil dos de trueno. Y... Para que por un momento tenemos hielo. Y una Leguiana, también creo que me acuerdo que era fuego, pero... Creo que también era electricidad, entonces creo que la electricidad es de un dos por uno ya. Sí, efectivamente, trueno es lo mejor. Sí, efectivamente. Ah, pero es el Coralino. ¿El Coralino es de la electricidad? Sí, sí, sí. Te dije, te dije que era el Coralino. Oye, estoy entre la vida y los unos que me dan esta cosa. Ah, pero es que el Antigrito, todo. Ah, que también sería tener una animación con la del Bámbaro. Vamos con la del Bámbaro, ya que... Que también es el Coralino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas cosas que no tienes que quitar y facilitan el juego y combo y la interacción con el mapa hace daño abrupto que le hacen a los monstruos por andar acertándoles contra la pared lanzarle piedras encima hay muchas vainas ahí que este o sea. los menos me salen mejor aquí que allá me da literalmente todas las mejores mira tú ibas a estar más o menos como hasta medio tarde no te imagino ibas a estar como hasta las 6 6 de que? tu 6 6 de aquí eso no es nada tarde pero ya va y tu no estás temprano mañana no te dije que entro a las 11 tengo el de lo reyón más tarde que tengo ah bueno si me puedo quedar tan tarde o sea no es que sea así ah pero que me hacen con los cuerdos de un rayán lo has conseguido no me lo puedo creer vaya trabajón ahí adentro este otro en el gigante y lunastra jajajajero que casi te manchan los pantalones el caso es que le has demostrado a todos los que eres de clase A mis ayudantes y yo nos quitamos el sombrero nuestras tierras nuevos materiales o yo de fuego forjar muchacho ay que me diste con el de la o sea no me diste ninguna misión ni nada nada más la contigo y ya con quien hablaste con quien hablaste yo quiero hablar con el de la forja no había hablado con él ya tengo mazo de hielo puyugo con esa leguiana que hicimos ahorita ya tengo mazo de hielo puyugo con esa leguiana que hicimos ahorita y le saqué 15 escarlas de leguiana gracias al gato ya tengo el martillo de hielo rarizadía pega 1200 de ataque y 480 de hielo el daño de los martillos es abrupto la de agua pega 1144 y 450 de agua la flor esa que lleve para matar al anjan y aquí ya creo que ya me salió el árbol del 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 valquiana la vaina es Belkana Belkana un mazo de hielo ese me imagino Belkana oye es mi primera creo que es mi primera arma rara esa si no que me dice que tengo que hablar aquí con el ah que fino ya se quedó con su ropita gatito y aquí está el de la el sargui beriano hola cuánto tiempo he vuelto por petición del joven líder del tipo de campo me han hablado sobre Belkana por desgracia ni siquiera yo tengo información que aportar sobre este oragón anciano y no es de extrañar teniendo en cuenta que los únicos registros existentes son unas líneas en diarios civiles y poco más no tenemos registros oficiales de cazadores que sean fiables además estoy preocupada por esa melodía que dices que has oído queriendo indagar sobre el asunto queriendo indagar sobre el asunto yo a mí me da risa porque la armadura que tengo es la del kirin que tiene un pocotón de cacho como la armadura del de esta del vikingo tiene esa capa así gigante lo que se ve es que de la capa sale un pocotón de cacho así todos locos le quedo bien de pinga ok creo que ya hablé con todos acá déjame ver qué submisiones nos faltan creo que nos falta del vikingo del vikingo ¡Gracias! 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 Si nos falta hacer dos eventos ¿Quieres que sean eventos de rango maestro? ¿O me lanzo un evento ahí de... ...de... 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 ...de facilito hacer para sacar esas submisiones rápido? Si ¿Pero sirve? ¿Tiene que ser maestro ojuro? No, no, yo lo hice ayer así Me lanzó más rapidito, volví a... ...de rango bajo ...me le hice dos minutos y ya Como tú quieras O sea, en realidad ...me le hice dos minutos ¡Gracias! 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 ¡ having very soon ever ¡Gracias! 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 Piense que la máquina está a explotar El pachinco, el pachinco No, ahorita, ahora sí sale mi encargada disfrazada de gatínco Esto sí lo quería tener yo grabado, no la chimba aquella Mira, y esta se ayuda, lanza a esta papita En cambio, la acería se vuelve un desorden Porque esta encargada esta es loca, madre Mira, rara, rara Esto si le gusta apuestada, mira ahí Mira, esta se ríe la loca, mira como saca las batatas borneas No, esta loca, esta es una psicópata Esta es Harley Quinn Esa es loca, esa es Harley Quinn, verdad Esta tostada de la mente Me vas a dejar, me vas a dejar, me vas a dejar seguir jugando, ¿no? Ya, ya, no, como que se acabó Demasiado Es que esto esta demasiado yuca, ya no se Yo lo diría hace siempre, porque queda demasiada Cifras de armadura ¿Esto es el final? ¿Evento alto o evento bajo? Como tú quieras Como tú quieras Sale la mano, no me a qué hora es Vamos a ir por un evento bajo, por si acaso Ya sé que no me de, que me tenga que ir O sea que ahora no checa acá para ir a ver la vena Hace la noche blanca, aunque se vaya finalizando Voy a buscar un evento interesante ¡Ya! matan les hermanos les llegó el estilo ese que es imposible 4 en la arena a matarte culo ya que capaz es un culo ya que gigante una vaina se absurda pero me parece curioso que se une a 20 este culo ya que así solitos seguro es una vaina así como aquel día que matamos al lado para el chiquitico te acuerdas contra el que es debil un culo ya que vale confirmai al agua creo efectivamente el agua bueno le toca martillo no 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 ya que estoy viendo que para tiene que cazar demasiado como para tener las joyas al tres sabe Ni siquiera sé que te da las joyas al 3 Es que, ¿qué te crees tú? Hay que llegar a RC100 y a RM100 Para poder hacer Energía ante ese yuca Y para eso hay que Farme un montón Sí, no, no, pero las de 3 Las de 3 ranuras son más Débiles que las de 2 Y hago así, conchalo No Le puse el colgante Eso es sabroso a la vaina Para que esté ahí fina ¿Qué será? ¿Será que es gigante? Yo debe tener pinta de que es un loco gigante Efectivamente ¡Hasta la vaincuo! y 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 anda que se una super puesta necesito encontrar un aroma que se dame a cristal puro ah ya es para esto que sirve es una vena que se llama cabeza de Kuroyaku que literalmente es la cabeza de un Kuroyaku va a durar una tres rarísima hay que dar las habilidades a la madre guanos de salud completos y 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 oye pero más que resistencia al fuego oye pero más que resistencia al fuego por nada pero es que el ataque en hielo también terminar ya con el ataque en hielo es demasiado luca y bueno un antifuego el 2 no no ah bueno no más y y arma en y y y Las armas están clasificadas por principiante ¿Cómo es? Tú pisas triángulo y ella te dice que tan principiante es el arma que estás usando ¿Ah, sí? Es que la catana es la más principiante Yes, efectivamente, tres estrellas Pero no te creas, el martillo es que si dos estrellas y algo Bueno, creo que ya estoy listo ¿Te pusiste joyas de antifuegos? Porque todos ellos son de fuego Sí, la más pelúa, yo diría que es la hacha cargada ¿La hacha cargada? ¿Cuál es eso? Vale ¿La de los viales? Ajá, el que se convierte en espada y escudo, después en hacha Ah, sí, yo lo sé y es medio confuso Pero no sé, para mí de pan es una vaina que vi No sé, siempre me pareció difícil o confuso Era la de... Los locos, vamos a tratar de matar a estos locos cargados Y ahí vienen uno por uno En fin, pensé que iban a estar todos aquí subados Tumba, hoy vamos a tener que abrir la reja Y no puedo nada, pebé Por el tiempo recomiendo meterse Mega droga demoníaca y armadura Pese a que sea monstruo nivel bajo ¿Oíste la musiquita? No, no puedo, no Ay, malo No, 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 no importa Bueno, tenemos días con la pata de video Está la mejor gran cosa, lo que es una musiquita así de... ¿Te acuerdas cuando sonaba esa en la misión del cuchara de obra en la puerta de la escena? Eso me encantaba, no me pasé nada eso Verga, el gato... Mira lo que está haciendo el gato tuyo, ¿viste al beta? Eh... El gato tuyo, marico... Se le montó, loco Y le empezó a sacar ese beta así A la gente que se me alevió Dale en la cola, yo le vi en la cabeza No me gusta, dale en la cola, pero con darle la voz vaina ¡Ven! Me ha gustado uno esta canción, la última que aquí no la pusieron Mira, ya está para cazar Pongo trampa Que botón de munición es linda que botan a este nivel Mira, mira lo que va a poner, mira lo que va a poner Tu puto Borralo Mira, me quiero llevar una de estas bolitas de nivel para la... Al bagua No... Tengo que ir a buscar un loco a eso... Tengo que abrir el de la puerta Eh... Tiki-tu-ti-ti-ki-tu-ki-ti-ki-ti-ki-ti-ki-to-ki-ti-ki-ti... Ah, pero hay otra puerta en el medio como que es tardando hay que ser los fuegos artificiales ya lo matamos tan rápido que pasará? no hay que ser, no? es como que quede pa'l video, pa'l corto, pa'l captura malo mira salió otro, salió otro ay mi amor y por qué eres tan delicado dale en la cabeza lo que yo creo es que si eres muy lento, si se te juntan lo que yo creo es que si eres muy lento, si se te juntan si papá no 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 Martín, yo acabé esa tu cola Paco, mira, es que no, no le está dorando el school, vale Uno, dos, tres Lo tengo aquí, tal vez Uno, dos 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 El farmeo cochino entonces No, el farmeo cochino es tu gato No, cochino, por eso Tú con el gato y tú con la No, me traje el temporal, yo no traje el No, pero yo vi que alguien está sacando escamas bonitas, Iván Sí, es que ese es el gato El tuyo ¿En serio? Sí, es la evolución Está definiendo más las profundidades, no tienen que ser porque No, lo tenemos que hacer Es algo le da La canción está conmode, ahí, caray. Un monte de acción para el día. ¿También? 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 ¿No? Pero, ¿y agarró la segunda? ¡También! ¡No! No lo puedo sacar. ¡Suscríbete! 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 Un juego de artes iniciales, unos jueguitos artes iniciales, apúrate Para el clip, vete para el clip Aquí está, premio Está la captura Se movió, viste El muñeco ni a ese movió, asunto Eh... Vele el muñeco Vele el muñeco que arrecho como el muñeco de nieve deja un charco de aqua loco bien malo estrellando a los monstruos hoy viste que el gato tuyo se le monta y le saca ese poco de corotis y Estro loco, pero yo vine No, están palotules, Diego, tío, ciego, maldito, desesperado Entro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Viste cómo se apagó la agua en sus ojos? ¡Suscríbete! 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 Yo creo que con este si nos dan un bono especial porque esa música extraña Cuidado y no me bloqueo una música en la sala, ¿viste? En la casa de... Quizá por aquí, porque yo vi que esta broma me ha dejado como vaina de... Miren, esto lo ve como que cortado algo y de la verde Facilita la misión Con armaduras del árbol y armas del árbol Nada más este martillo de hielo con esta armadura 17 minutos Orbe rojo Sangre petrificada de seres demoníacos útil para crear equipo de cazademonios muy elegante La referencia de MyCry fuertísima ¿Será que hay 6 de Dante? Sí, eso es... No sé, no sé... Es que curioso que dices como que esta música está como de Devil May Cry Efectivamente 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 No me dieron No me dieron tampoco nada, ¿sí? Y en armadura propiamente dicho Dante, sí Tiene una armadura de Dante De Dante, ¿verdad? Sí Sí Pero es chimbísimo, loco porque es una armadura Qué triste Ni el bajo, me imagino, ¿no? Sí Pero es Dante Qué triste Es Dante Dante Pero Dante ¿Cuál del...? ¿De qué...? Es el Dante de... ¿De qué de MyCry? ¿Del último? ¿Del... ¿Del 5? ¿El jovencito? ¿El del 3? El del... Sí Voy a hacer eso nada más por los mames Actual para ponerlo en tu casa Ya, ¿dónde lo viste? ¿Pero en armadura, armadura? ¿Quién? Armadura, armadura O sea, no es un set de armadura No, es un armadura Mira, viste, es la del barrio Tiene bonus de evasión al máximo Bonus de defensa Bonus de coloración Carga prolongada Distancia de evasión Desenfunde veloz Y ataque de hielo Tiene una cuestión que se llama pena inmediata Añade efectos aturdidores a los ataques al desenfundar Y aumenta un poco el ataque Yo no me fijé si mi armadura de barrio tiene una vaina así Todas las armaduras tienen como un efecto secreto del set No, ¿verdad? Al fin y'!!! Un poco ặc replace No, efectivamente no tengo con la de legiana está yuca también tiene ataque de hielo tengo unos de defensa de protección divina yuca intervalo de evasión que no sé qué es eso prolonga el momento invulnerable al esquivar ah 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 loco pero para hacerte ese traje tienes que echarle tienes que hacer esa misión varias veces nada es un poco fastidioso hacerte lo sabes? en especial si estabas en el board exacto pero bueno es que también es una skin así, eres dante pues a la gente le fascina de minecraft lástima que no son super puestos pero la verdad yo creo que creo que entre los tres nos premiamos en Sainabap no sé si a mi primo le interesa, yo si me la haría con los mames por la colección ya yo tengo un paseo mami imposible cuantos orbes te dio? te dio 5 orbes ah verga déjame ver pero eso sería un paseo el algo con el mecan de ser de arma ahora tiene pues ya una unificación de suerte yukis no vale gratitud ah no si me dio un orbe hay que hacer 5 veces la misión 5 veces ese cáncer exactamente pues yo te digo dos fastidios se hace ay pide vainas yuker pide y una gema de teostra y si yo yo voy a jugarme aquí una de pachinko epa no está el viejo? aquí está ahora te juegas una de pachinko yyyy tengo que ir para la para la cena aquella a la noche el viejo o el noche el 9 es? a para la noche el 9 ah bueno entonces yo guardo aquí y me pongo cocina a la noche el 9 es? ah no hay niña que me lo quiero hacer hablamos ahora entonces tú vienes más tarde o? vale vale pues hasta que me y hasta que me logro por si que no te voy a caer me voy a caer me voy a caer me voy jaja y mira que el pachillo pero los pachillos son unos motos Como te digo, está un ratico afuera, posiblemente no mucho Pero tampoco es que no creo que haya mucho que ver No es como la sermana romana que sí, de panas, se notaba que tenía varios eventos Puede ser simplemente guita, leo unas vainas Yo voy a hacer un pollo Y luego ya vengo Toco de pano, no entiendo cómo funciona esta vaina del pozo No sé si el indicador te manda para algo, no entiendo Aunque tiene tres indicadores abajo, ¿viste? ¿Qué tenés que a doble con eso? Cinco hechos Y suena siempre algo extraño Ya le voló a Aries Duarte ahí jugando tibia, man, lo que hizo Cristian Es Cristian Hubo muchas veces a él Jugando a tibia desde hace siete horas ¡Ojo! Duro, man Pronto deja el negocio de los seguros y vuelve a tibia Fue un duro jugando a tibia ¿Te imaginas esa vaina? Que Cristian se dedique a tibia otra vez Y que sea rentable en Europa, loco Debrino Bueno, si la economía sigue para como va Creo que ya está todo listo Voy a guardar Voy a guardar Echa el casito Tú sabes que también es un beta de la casa Que antes Tú tenías que ir a la casa Porque en la casa es donde tú tenías el baúl Y eso hacía que Pana tuvieras que ir a la casa siempre Y en la casa es donde guardabas Por eso la casa tenía tanta importancia Ahorita es como un mero sexorio Vaya cagre Ahí, ¡Dios!